Hoy por hoy, bueno, después de que el Congreso aprobara la ley en julio y que todo lo que es el vino y la bebida nacional, yo creo que, como recién lo charlábamos particularmente, esto pasa a ser un trámite como ya el auge del vino viene de hace años atrás, hace 10 años que las bodegas han empezado en lo que es nuestro país a difundir este auge, a mostrar el vino como una bebida espirituosa que muchos médicos también han aconsejado como antioxidante y buena para la salud comparado con otras bebidas, bueno, y todo lo que es el mundo en sí que viene con un crecimiento alto del consumo per cápita de vino, pero de vinos de calidad, eso sí, bueno, muestra que por ahí esto es una aprobación de algo que va a seguir dándole a las bodegas una posibilidad de mostrar el vino como un producto nacional e importante en eventos y fiestas. Si hablamos de las provincias argentinas que, digamos, lideran el mercado del vino, ¿de cuáles estamos hablando? Bueno, hoy por hoy la principal es Mendoza, digamos, porque tiene todas las condiciones climáticas para los muy buenos vinos, pero el auge se ha ido expandiendo en diferentes lugares, San Juan tiene muy buenos vinos, Salta también, cada uno con diferentes características, algo en la zona que lindera con Tucumán, el sur, lo que es la zona patagónica también, lo que pasa es que cada cepa se ha ido adecuando a las condiciones climáticas de cada lugar y bueno, en San Juan vas a encontrar un muy buen Sirat, en Salta un muy buen Torrontés, que hoy por hoy está considerado el mejor del mundo, Mendoza muy buen Balbeck, muy buen Cabernet, después hay otras cepas que acompañan, los Cabernet Sauvignon se adaptan muy bien a Salta, también a Mendoza, el sur los Merlot, los Pinot Noir, los Blancos, los Sauvignon Blanc en el sur también, pero bueno, eso son por las amplitudes térmicas, las condiciones climáticas que hacen que en diferentes lugares se adapten las cepas y bueno, se puedan conseguir diferentes características en vinos, Catamarca también hoy por hoy tiene plantado VIP y está sacando buenos vinos, la zona de Córdoba también, bueno, en diferentes lugares como te decía recién vas encontrando vinos, cada uno con sus características. Argentina, ¿cómo está posicionada en el mundo a través de lo que es venta de vinos? Mira, hoy Argentina en lo que es el mundo ha crecido muchísimo, se está posicionando muy bien, no solo en lo que es venta también, sino por todo el trabajo que se está haciendo, yo creo que depende mucho de lo que es el marketing, de lo que es la seriedad, de lo que es el mantenimiento de la calidad de un producto, antes hoy vas a diferentes lugares del mundo, si bien Francia, Italia, España, Nueva Zelanda, Australia, y hay diferentes lugares que tienen muy buenos productos y cada uno tiene características en diferentes cepas, Argentina ha crecido muchísimo, se ha metido en el mercado de Estados Unidos, en el mercado de Canadá, en la zona, bueno, acá de Brasil, de toda la parte de Centroamérica, y eso yo creo que porque es un trabajo también de las bodegas y del país que acompaña a todo lo que es exportación. Si bien hoy por hoy no nos favorece el dólar que tenemos como para que las bodegas se fortalezcan en la parte de exportación, muchas bodegas también se han volcado al mercado interno tratando de introducir sus productos de otra manera, que antes eran bodegas muy exportadoras, y antes estábamos muy en competencia con Chile, que hoy yo creo que Argentina lo ha pasado, que es, digamos, la exportación con respecto, y también la calidad de vinos también. A nivel Latinoamérica, entonces, ¿cuáles son los países que por ahí compiten con el nuestro? Sí, o sea, el alto consumidor de Argentina siempre fue Chile, que tiene un muy buen Sauvignon Blanc, Buenos Cabernet, muy buen Carmenere, pero bueno, hoy Chile ha venido trabajando durante muchos años, antes que Argentina, y se había introducido en diferentes países de exportación, y hoy la Argentina, como te decía recién, está metiéndose en diferentes lugares, pero bueno, entonces desde el trabajo de las bodegas, de toda la gente que fue acompañando, con muy buenos productos, y posicionarse en el mercado internacional, con productos con muy buena relación, con calidad. Lo que sí, nuestros vinos siguen siendo baratos, en lo que es, más con el tema del dólar hoy, en lo que es exportación y posicionamiento de diferentes lugares. ¿En qué nos podría beneficiar a nosotros los argentinos esta ley, digamos, del vino como bebida nacional? Yo creo que si el gobierno acompaña y apuesta un poquito a las bodegas, todo lo que es el tema de la exportación, porque el fortalecimiento de las bodegas argentinas en los últimos años ha sido la exportación, las competencias en mercados internacionales, presentarse en concursos internacionales, hay muchos concursos ganados con vinos argentinos, muchísimos se siguen escuchando de vinos, de promocionando vinos que ganan permanentemente en concursos, no solo Malbec, como nosotros tenemos el mejor Malbec del mundo, sino con muy buenos Cabernet, como te decía recién, con diferentes cepas. Y bueno, esto hace que yo creo que también en el mercado interno la gente se vuelque a disfrutar un poco más de este producto, que como te decía antes, tiene muy, pero muy buenas características con respecto a la salud, que desde que el consejo de los cardiólogos, una copa de vino por día, de los efectos antioxidantes, bueno, de lo sano que es, y bueno, entonces yo creo que tiene que ir en la mano todo con todo, el gobierno, las bodegas, el trabajo de las minotecas, de los vendedores, y seguir difundiendo siempre con lo que respecta la relación precio-calidad de los buenos productos que tiene y los buenos buenos argentinos. Lo que yo siempre digo a toda la gente que viene acá, que se animen a probar, que se animen a descubrir, hay muy buenos vinos, Argentina tiene muy buenas bodegas, no solo es Malbec, hay excelentes cepas, Bonarda, Cabernet en Tinto, Carmenere, Petit Verdot, Cabernet Franc, y en lo que es blanco también, los Bionier, los Chardonnay, los Sauvignon Blanc, hay muchos, muchos vinos para descubrir y que se animen porque hoy la Argentina te ofrece un amplio abenico de vinos para poder disfrutar y probar.